hola buenos días bueno aquí estoy que voy a hacer un vídeo de un maquillaje que me ha pedido sara gonzález un vídeo con un maquillaje con los productos de la semana de la semana de maquillaje del 28 del 9 de 2015 bueno me acabo de poner esta crema universal de oriflame en los labios para tenerlo más hidratado ya tengo la base el serum el primer la crema hidratante y la base de maquillaje de medica y aquí la tengo está el número 6 veis vale verá que no se nota apenas maquillaje en la base de maquillaje está sólo que tiene me he puesto el contorno y los coloretes me he puesto el corrector hoy me lo he puesto este y voy a empezar a ponerme lo que es la sombra me he puesto la base ya me la he puesto los dos ojos para que se me fueran secando un poco la de nick esta vale la 617 iré cortando el vídeo vale para que no salga tan largo esta noche lo editaré voy a hacerme el look con esta mano con esta paleta vale de la y la 0 3 por ejemplo que fui a este tono con los corrisos ladrillos más o menos me la voy a depositar aquí ya estáis viendo ahora si me tengo que poner más cantidad pues me voy poniendo más cantidad como estoy viendo me tengo que poner más cantidad ahora me lo difumino primero me lo estoy explicando ya ve como pigmenta la paleta y es de ahí a veces los productos caros no salen tan buenos como productos más económicos la verdad que no ya me veis que yo no me pongo como le decimos yo le digo fiso aquí ni nada no acostumbro ponérmelo verdad no voy a decir que no nunca me lo voy a poner pero que no me lo acostumbro no no estoy acostumbrada a trabajar así no jamás me lo he puesto bueno me lo voy a difuminar un poco con la brochita de ecotools no hace falta un difuminarse mucho porque esta brocha difumina que da gloria esta brocha da gloria de lo bien que difumina vamos me encanta me encanta vaya no te hace falta de esta idea de que te pego venga y venga y venga venga te lo difumina genial mirad miradlo bien chicas miradlo bien eh que lo difumina es que me encanta esta brocha vamos voy a aplicarme más color más para que se me vea más oscurito por supuesto en el otro lado también me lo voy a difuminar me voy a hacer un un lujo más o menos sencillo para que se lo podáis poner todas es que lo difumina vamos que queda es que me encanta perdóname la ronquera que tengo pero hija a eso no le puedo yo hacer nada espero que me lo hayáis visto bien o me lo estoy viendo bien ya no tengo yo la práctica de aquí para atrás eh voy a marcarme un poquito más ya cada una se lo marca lo que quiera eh o más o menos eh un poquito más aquí eh de cada uno como quiera vale voy a ponerme un una sombra clarita lo que es en en el hueso de la ceja aquí ay que no la voy a coger tranquila esto nunca ya cogerme esta blanca que hay aquí en la esquina la blanca del todo eh perdona que me ponga que le de al ordenador son casi las 10 de la mañana tiene que salir a hacer unos recados pero estoy esperando que me llegue una cosa y no me he podido mover de aquí la verdad que no voy a difuminarme lo bien que no se vea muy blanco de todas las maneras me voy a dar con el con la brocha de difuminar vale también un poquito un poquito polvosa eso sí espero que me estéis viendo ya tengo las cejas hechas es que si no estamos que una eternidad eh me lo voy a difuminar un poquito con la brocha de las cejas de difuminar de difuminar voy a ponerme un poquito aquí vale y ahora aquí abajo me voy a poner otra que no sé la que me voy a poner ustedes que me decéis yo te diré yo qué sé yo no te estoy viendo pues me voy a poner esta que tiene un poquito de destello un poquitito esta clarita vale voy a ponerme esa quede muy bonita ahora voy a acercar un poquito siempre a golpecito chicas casi se deposita la sombra mejor ¿eh? y te dura más tiempo te aguanta más en el ojo eso que lo sepa ahí ¿eh? ¿eh? me voy a marcar un poquito más la cuenca un poquitito mira qué bonito queda precioso queda voy a alejarlo un poco bueno me voy a delinear fue una chica que me dijo ayer que hicieron que en un vídeo que mostrara cómo me pongo el cajala en el ojo esperarse un momento me voy a acercar la cámara pues ya hago así esto ya del cajal es a gusto yo lo voy a hacer así hoy para que la chica me vea así siempre con cuidado de no lastimarte el ojo suavito ¿eh? suavito ¿vale? voy a delinearme la parte de arriba del ojo me lo voy a delinear con el lápiz de KD no sé si me vaya a ver bien bien ahí no sé si me vaya como esta semana no he cogido delineador líquido pues me tengo que aguantar con este con mucho cuidado perdóname lo fallo porque es que aquí no se ve una el ojo lo tiene una más mala mente más mala postura no se ve una ahí Yo aunque sea de día Me perfilo también un poco la parte de abajo Pero me lo voy a hacer muy sutil Me lo voy a hacer nada Una pequeña Como ya tengo La línea de agua puesta Pues ya está Me lo voy a difuminar un poquito Nada, un pelín Y nada más A ver si busco A ver este Aquí está Espero que me hayan salido los dos iguales Voy a ponerme la máscara de pestañas ¿Vale? He cogido esta de Deli Plus En marrón ¿Vale? Me daré dos capas Te tienes que dar primera capa Espera que se te seque Y luego darte la otra Uy, que me retiro de la cámara Disculpad El vídeo si se hace largo La que los quiera ver vídeo que lo vea La que no, que no lo vea Hay muchas chicas que me piden peticiones De maquillaje Y yo los hago por ellas Así que a la que no le guste Que no entra a verlo siquiera Tiene esa opción, ¿no? Nadie obliga a nadie A ver nada Que no le guste ¿No es verdad? O es mentira lo que digo Es una cosa que no me gusta O no la veo y ya está Ni tengo por qué comentar nada Nada desagradable Ni nada de nada Simplemente no lo veo Si no me gusta Pues no lo veo y ya está Es que vemos gente un poquito Trabajosa, trabajosa Nos gusta Querer complicarle la vida a los demás Nos gusta, nos gusta Somos masoquistas Yo sé que hay personas Que no les gustan los vídeos de maquillaje Pues nada, pues No se ven y ya está Y por eso No pasa nada Ni yo me voy a ofender Ni nada de eso Yo es que no hago muchos vídeos de maquillaje Porque es que no tengo tiempo No tengo tiempo Ahora porque mi marido no está por la mañana Mi marido está trabajando afuera Hay días que se tira casi toda la semana En Barcelona con el camión Casi toda la semana No toda la semana Pero casi Cuatro o cinco días Algunas veces se tira ¿Eh? Y por eso Y por eso estoy yo aquí Haciendo mi maquillaje Si no Si estuviera aquí Pues yo no estaba aquí Haciendo mi maquillaje Que me estoy haciendo Porque lo tengo que atender ahí Por supuesto Y mi casa Y mi familia Están antes que todo Ustedes Os quiero con locura Y os adoro Y todo Pero Tenéis que comprender Que mi casa Está antes que todo El que no quiera comprenderlo Lo siento por esa persona Pero Mi familia Mi marido Mis hijos Están antes que todo ¿Eh? Me voy a quitar Un poco No sé si tenéis aquí el perfilador De labios No lo sé No lo veo No lo veo No Yo quería que tenéis aquí El perfilador de labios Pero no No lo veo Para vermelo puesto Claro Bueno Me voy a poner Este labial Porque el que tengo Este es machillón Es que tengo este Más en la paleta Pero lo veo machillón Va a ser Demasiado Y quiero que sea Un look Más o menos Más discreto No una cosa tan ¿Eh? Me ha pillado este labial Como me ha dicho Que todo lo haga Con la Con la Con lo que tengo En la canasta semanal Pues me lo voy a poner En este color Si no Pues me fuera puesto Un color más bajito ¿Eh? Queda muy bonito Voy a darme otra capa En las pestañas Ya la tengo Más o menos seca Ahora voy a cortar El vídeo Porque como me estáis viendo Estoy con ropa de casa Voy a cortar el vídeo Y me voy a cambiar De ropa Me voy a poner Mis pendientes Y me voy a ver Con el maquillaje Terminado ¿Vale? Mira como me hace A mi la pestaña La máscara está Y tengo dos capas Nada más ¿Eh? Tengo solamente Dos capas Que acaba de aducharme Me está arreglando Y como no puedo salir Porque estoy esperando Que llegue una cosa No sé a qué hora Me la traen Pues no me puedo mover aquí Este lado me lo veo menos Disculpad si no me lo hago Mi joven Pero me hago sombra Yo misma Pero mirad Así me notaba Ya un pelillo ahí Que me estaba molestando Me voy a dar la ceja Un poquito Porque me noto El color muy Muy blanco Muy blanco Para esto Hay solución Jejeje Ahí Me pongo otra sombra Más clarina La que me he puesto Como base Así en bien clarito Pues me la voy a poner aquí Encima de blanco Para que no se vea Blanco tan fuerte Eh Ya se ve menos fuerte Bueno Aquí te da el look 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 Jejeje 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 Bueno Me he puesto estos coloretes De la marca Deli Plus Los 05 Espero no Espero no Espero no haya tardado mucho En hacer el vídeo Y me voy a dar un repasito Porque Siempre De aquí Para acá Pero nada Un pelín Eh Por si me he tocado Me he rozado Me he rozado algo Eh Y nada más Un pelín Eh Mira como queda Y me voy a dar un poquito Con la brochita Por si Me ha caído algo Pero nada Eh Nada Rosarme Para no quitarme nada ¿Eh? Bueno Voy a A cerrar A cortar vídeo Mira Como queda Voy a cortar vídeo Me voy a cambiar De ropa Y ahora vuelvo ¿Vale? Venga Ahora Bueno chicas Aquí ya me tenéis El look terminado ¿Vale? No sé si quiere que me suelte el pelo O que me lo suelte Jejeje Jejeje Hay gente que le gusta el pelo suelto Y gente que le gusta El pelo Recogido Eh Aquí hay gusto para todo Mira ¿Veis? Como queda Durma Que ya hay ¿Veis? Como parece Bien Me he puesto esta ropa La voy a recoger Ya me lo estáis viendo Como lo tengo con el pelo suelto ¿Eh? Ya me lo estáis viendo Como lo tengo Y ahora me lo voy a recoger así Para la chica y el chico Que lo quiere recogido Por recogido también ¿Eh? Lo voy a sacar también Para que me lo veáis también recogido Así Aquí Ahí ¿Eh? ¿Eh? Jejeje Jeje No tengo aquí el cepillo ¿Eh? Para darme Yo voy a mostrar Nada Venga a acercarlo Y yo voy a mostrar la ropa ¿Veis? Me he puesto esta camiseta en azul marino Y mi pantalón Y mi pantalón ¿Vale? Azul marino también Y mi pendiente Azul marino Y plateadito Así Perlita brillante Perlita brillante ¿Eh? Perlita brillante Bueno Pues nada Sara Y demás chicas y chicos Que espero que os guste el vídeo Ya si puedo Si puedo esta noche lo edito Y lo subo ¿Vale? Esta noche o mañana Ya cuando pueda ¿Vale? No sé cuándo voy a poder Venga Besito para todo y para todo Que se suscribáis Si no estáis suscritos Que se lo compartáis el vídeo Comentad ¿Vale? Y nada Yo creo que no se me olvida nada ¿Vale? Venga Besito Hasta el próximo vídeo Chao Ah se me olvidaba chicas Chicos Que se me olvidaba No se me puede olvidar Jamás Un saludo Para mi niño Bárbaro Rey Bárbaro Te quiero muchísimo Saludo para ti Saludo Beso Abrazo A Chuchón Como tú quieras decirlo ¿Vale? Guapo Que eres muy guapo Para Leticia Leire Díaz Saludar a Pérez A la Pérez Por haber podido cumplir su sueño Saludos Pérez Que le dicen ellos a la Pérez Leire Díaz Le dice a esta chica La Pérez Venga Saludar por Haber podido cumplir su sueño Chicas Son las 10 y media Y todavía no desayunan Bueno Las 10 y 25 ¿Por qué estoy aquí con vosotras? ¿Eh? Hoy no he desayunado nada Ni batido ni nada Pero aquí estoy encantada Abay 13 Pide saludos para su amigo Danisito Plunder ¿Eh? Y desearle suerte en la carrera que va a hacer Con que venga Besito Saludos Para Danisito Plunder Para Gonzalo García Saludar Tomás Wondi Wondi Wondchin Chindet Perdona si no pronuncio bien Pero es que la palabra Vamos La palabra tiene Ustedes me decían a mí Cómo pronuncio eso Ustedes me decían a mí Cómo pronuncio eso Bueno Tomás Wondchin Chindet Yo qué sé Cómo es Bueno Para Tomás ¿Vale? De parte de Gonzalo García Saludar a Tomás Wondchin Ya está Yo no digo más Porque me voy a llamar Perdona chica Mira La roncura que tengo Es que no puedo Tengo un refrión catarro Que no vea Bueno Yo me parece a mí Que no me queda más nadie Por saludar Me voy a ir aquí Si me voy a pasar Alguien por casualidad Saludos para Paqui Aragón Ah eso me lo dijo A mí ella Por Por En el canal Sí Ya está Ya está Ya están todas saludadas Creo yo Ya la que quiera Que mande saludos Pues que me lo diga Abajo en comentarios ¿Vale? Venga Bueno Pues ya hasta el próximo vídeo Que se va a hacer eterno Venga Chao Venga 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 Gracias.